Bien, vamos a hacer una oración para los alimentos, yo sé que ya han comido bastante, pero todavía falta el plato fuerte, el plato fuerte me estaba diciendo, el coordinador va a llegar con el 5 a 10 minutos, pero sin antes compartir una pequeña palabra, y para Alicia, Alicia, I'll read it in English, it says, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken or his descendants begging bread. Déjeme leerlo ahora en español para la audiencia, le acaba de leer en inglés, Alicia, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al gusto desamparado, ni a su descendencia, bendicando pan, Alicia, más que bendecir estos alimentos que perecen, bendecimos tu vida y bendecimos tu futura familia, sí, sí, ahí, hermoso, hermoso, sí, bendecimos también a tu hermana, y bueno, yo sé que después de eso viene el ritmo, ¿verdad? Después de la concoge, porque veo que están agarrando las copas, ¿sí? perfecto, perfecto, vamos, ya nos estamos aquí a la entwic todas sus copas, vamos a hacer el pittis a ver, a dónde sacaron todas sus copas deben ir a traer la miel todavía no beban porque si lo beben le va a caer mal todavía no ha sido consagrado a ver las copas arriba las tienen allí a ver juntos Luisa en honor a Dios, en honor a ti te deseamos salud cuando dicen amén te deseamos inteligencia te deseamos belleza verdad que si, también te deseamos sabiduría que más me falta oh, te deseamos dinero o no necesitamos dinero ok, para no ponerlo así tan grosero te deseamos prosperidad pero sobre todas las cosas te deseamos el temor de Dios para que todo lo que viene a tu mano lo sepas administrar bien que tengas una buena y larga vida salud salud y el corteo el corteo dice a ver sonados no beban mucho hermanos vamos a hacer ahora una oración por los alimentos bien, rápido, lo voy a hacer rápido todos cerrados nuestros ojos y llenados nuestros rostros, oramos por los alimentos y por esta vocación tan feliz, por cierto denle fuerte aplauso a los padres de la quinceañera por darnos una fiesta tan excelente tan hermosa ellos se han gastado ellos se han invertido, yo sé que lo hacen no esperamos nada a cambio, lo hacen por amor a su hija, así que Dios recompensa ese amor, esa actividad a su casa, también a las personas que participaron, ayudando en la decoración Dios los conoce que Dios les bendiga, oramos por la rima de tu amén Padre Celestial, te damos gracias por cada bebida que hemos tomado por cada pan que hemos comido por cada alimento que hemos obtenido todo lo que hemos participado desde que nos hicieron en el cócteo ahora aquí, ha sido una muestra de tu gracia tu gracia ciertamente se deja evidente en la vida oh Señor Andrade de la familia oh Señor Andrade Guerra pero también en todas las familias aquí reunidas pedido, te ruego Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu que bendiga a todas las familias aquí reunidas aun aquellas familias que quizás no te conocen o no asisten a una iglesia tu gracia es suficiente para abarcar a todos así que bendice a todas estas familias pero en especial bendice a la quinceañera y a su familia todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo de Jesús y todos unidos decimos amén una vez más a la iglesia no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.